Bienvenidos a las últimas informaciones de la actualidad internacional. El acercamiento entre Rusia y China se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para Estados Unidos, que ahora tiene que hacer frente a dos grandes potencias con gran poderío militar y económico. Los expertos han advertido que si el país norteamericano no hace algo para detener esta luna de miel entre Rusia y China, las consecuencias van a ser muy perjudiciales para el país del tío Sam, que con estos dos países enfrente está perdiendo terreno en la geopolítica mundial. Muchos especialistas coinciden que una coalición ruso-china sería una pesadilla para los Estados Unidos de América. El acercamiento de Rusia y China y la formación de una coalición supondrían una pesadilla para Estados Unidos, advierten expertos al portal The National Interest. Indicaron al medio estadounidense que la creciente cooperación entre Moscú y Pekín constituye el mayor desafío estratégico para Estados Unidos que, de ser ignorado, podría tener consecuencias profundamente negativas para el país norteamericano. Washington, conforme alertaron los expertos, está cometiendo un grave error de cálculo al restarle importancia a la realización de ajustes estratégicos para impedir la creciente entente entre estos países que fueron un día rivales irreconciliables. Mientras Rusia y China se han ido acercando en los últimos años, Estados Unidos ha perdido la posición ventajosa que había ocupado en la segunda mitad de la Guerra Fría, gozando de una mejor relación con Moscú y Pekín, mejor de la que mantenían estas dos naciones entre sí, añadieron. Allison recordó las palabras pronunciadas por el ex consejero de seguridad nacional de Estados Unidos Pekniev Brzezinski, poco antes de desaparecer en mayo de 2017 sobre este mismo tema. Brzezinski decía que, al analizar las amenazas a los intereses de Estados Unidos, el escenario más peligroso sería una gran coalición entre China y Rusia, unidas no desde el punto de vista ideológico, sino por reclamos complementarios. Siemens cuestionó el escepticismo manifestado por algunos analistas estadounidenses acerca de que es poco probable que Rusia y China desarrollen una cooperación más profunda debido a los intereses competitivos a largo plazo, su histórica rivalidad y la falta de valores compartidos. El propio Estados Unidos es consciente de que su influencia está en declive no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, por lo general, por lo que el gobierno de Estados Unidos ha presentado su nueva estrategia para África con el propósito de evitar que Rusia y China obtengan ventajas económicas y políticas en ese continente. Rusia y China se encuentran entre los países que han avanzado en los últimos días, ocupando el vacío dejado por Washington en diferentes partes del mundo. Las implicaciones geopolíticas de la creciente cooperación entre Rusia y China se fortalecieron en el siglo XXI, cuando lograron llegar a un acuerdo sobre la delimitación de la frontera común de 4.300 kilómetros. La construcción de una relación saludable es beneficiosa para Pekín y Moscú, que se complementan en muchos terrenos y juntos enfrentan mejor los desafíos de sus lazos con el occidente y los problemas en su área de influencia. Las relaciones entre ambas naciones pasaron a otro nivel a partir del año 2013, cuando Xi Jinping asumió la presidencia de China y eligió a Rusia para realizar su primer viaje internacional. Desde entonces, Pekín y Moscú participan en conjunto en organizaciones regionales de proyección estratégica, como la Organización de Cooperación de Shanghái o CSI, China incluyó a 11 funcionarios estadounidenses en la lista de sanciones en respuesta a las restricciones de la administración Trump contra 11 funcionarios chinos y sus aliados en Hong Kong, informó el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian. En la lista de sanciones chinas figuran los senadores Ted Cruz y Marco Rubio. La represalia en respuesta a la decisión de Washington de imponer sanciones a 11 funcionarios chinos y de Hong Kong, incluida la jefa del gobierno, Carrie Lam, a quienes Estados Unidos acusa de socavar la autonomía de Hong Kong y restringir las libertades políticas en la ciudad. El Tesoro de Estados Unidos indicó que las sanciones son una extensión de la ley de autonomía de Hong Kong, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el 14 de julio, luego de la adopción de la ley de seguridad nacional por parte de China. Pekín a su vez denunció que con las nuevas sanciones Washington busca intervenir en los asuntos internos de Hong Kong. En los mismos términos se pronunció el gobierno de Hong Kong que calificó las sanciones de Estados Unidos de descaradas. En julio Pekín ya había aplicado sanciones contra Ted Cruz, Marco Rubio y otros funcionarios de Estados Unidos en respuesta a las medidas impuestas por Washington contra funcionarios chinos de la región autónoma Uyghur de Xinjiang. Estados Unidos y la Unión Europea inician conversaciones para realizar un nuevo acuerdo de protección de datos. Negociadores de Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron conversaciones para realizar un nuevo acuerdo sobre el escudo de privacidad en transferencias de datos trasatlánticas. Luego de que un fallo judicial anulara el protocolo existente, dijeron el secretario de comercio de comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, en un comunicado. El Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión Europea han iniciado discusiones para evaluar el potencial de un marco mejorado del escudo de privacidad Unión Europea a Estados Unidos para cumplir con la sentencia del 16 de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice el texto. La decisión judicial declaró inválida una resolución anterior de la Comisión Europea sobre si las protecciones de privacidad existentes eran adecuadas para proteger la privacidad de los europeos que envían datos personales a Estados Unidos, explica el Departamento de Comercio en una hoja informativa separada. El documento agrega que, como resultado, el escudo de privacidad existente entre la Unión Europea y Estados Unidos ya no es un mecanismo válido para cumplir con los requisitos existentes de la Unión Europea al transferir datos personales a Estados Unidos. El escudo de protección de datos es el mecanismo principal mediante el cual Estados Unidos procesa los datos personales y financieros de los usuarios de la Unión Europea.